En este vídeo hablaré sobre qué son las hipotecas con carencia, qué es un periodo de carencia y bancos donde comprar hipotecas con carencia. Bueno, recuerda que este vídeo se ha hecho gracias a CréditosYRápidos.com ¿Qué son las hipotecas con carencia? Son hipotecas en las que los primeros años o los primeros meses se tienen cuotas más pequeñas, muy recomendadas para jóvenes o para personas que tienen muchos gastos al principio de la compra de la vivienda. ¿Qué es un periodo de carencia? No siempre se hacen estas hipotecas a conciencia, por ejemplo, si un usuario tiene una hipoteca y a mitad del periodo o a finales o cuando sea no puede realizar el pago correspondiente de las cuotas, también se puede hacer un periodo de carencia en los que no paga la cuota correspondiente. ¿En qué bancos puedo solicitar una hipoteca con carencia? Si entras en el link de la descripción de este vídeo, debajo del vídeo donde está el like, allí puedes darle a una cosita para que tengas más información sobre el vídeo, allí hay un link para comparar hipotecas con carencia. También puedes entrar en CréditosYRápidos.com y utilizar el buscador que hay a la derecha si entras desde el ordenador o en la parte inferior si entras desde el móvil. Gracias por ver el vídeo.